El Inca y el Halcón El nombre de la Yacta o Ciudad Inca de Vilcas Guamán significa Halcón Sagrado en Quechua. Vilcas Guamán fue sede principal del Chincha y Suyo por su estratégica ubicación en la ruta del Camino Real Inca. Fundada por el Inca Pachacútec para difundir el culto al sol, su idioma runasimi o quechua, la historia de la nobleza del Tahuantinsuyo así como las tradiciones y costumbres del Imperio Incaico. El diseño de Vilcas Guamán sigue el modelo de la arquitectura Inca. La Plaza Trapezoidal, capaz de albergar a 20.000 personas, donde se hacían sacrificios de animales y ofrendas humanas, sobre un lito denominado la Piedra del Sacrificio, de forma rectangular, donde en su superficie plana tallada se encuentran dos serpientes o amaros sagrados. El Luznu, o trono sagrado más grande del Tahuantinsuyo, ubicado al oeste de la plaza principal, es una pirámide rectangular, construida con enormes bloques de piedra, formando una pirámide escalonada de cinco plataformas, que dan paso a dos tronos de piedra labrada, que apuntan a la salida del sol con una vista espectacular. Se dice que el Luznu estaba cubierto con láminas de oro. El Inca y su Coya, representando la dualidad andina, presidían los ceremoniales. Detrás se encuentra el Palacio del Inca, cuya impresionante arquitectura, con cinco puertas trapezoidales, rodeado de las callancas o galpones para la milicia, lo convierte en uno de los edificios incas más importantes del Tahuantinsuyo. La muralla de Pachacútec Construidas en bloques de piedras poligonales, perfectamente ensambladas y dispuestas en forma circular, la muralla actualmente aparece cortada por la calle del mismo nombre. Esta muralla circundaba el antiguo centro urbano inca. La piedra del vaticinio Es una piedra que sobresale del suelo y se encuentra al este de la plaza principal, que muestra en su parte superior un pequeño pozo con una canaleta dividida en dos, formando cinco rombos que terminan en un vertedero. Se dice que vaticinaba el futuro del imperio, el año agrícola o el futuro de una pareja, luego del servinacuy o convivencia. El Puituc Es una pileta inca ubicada también al este de la plaza principal, forma parte de la red inca de distribución de agua procedente de las lagunas de Atincucha. El Templo del Sol Se encuentra al sur de la plaza, construida sobre un conjunto de terrazas escalonadas, junto al cual se ubica el Lac Yaguasi, o Casa de las Escogidas, el Templo de la Luna y otros edificios, posiblemente ocupados por sacerdotes y demás personas encargadas de organizar y mantener el culto al Dios Sol. Sobre los muros de este templo, los conquistadores construyeron la actual iglesia San Juan Bautista. Cerro Piyucho El Cerro Piyucho, último bastión de los míticos chancas, desde donde controlaban a los vecinos de los alrededores, y frente al cual, los incas construyeron la ciudadela de Vilcas Guamán, considerada uno de los centros administrativos más importantes del Tahuantinsuyo. Inti Huatana Es un reloj solar Inca, ubicado en el Complejo Arqueológico de Bishongo, zona residencial de la Elite Inca. Se aprecia un palacio, torreón, templo, el baño del Inca con una piedra de trece ángulos, una piedra con escaleras frente a la salida del sol, con una hermosa laguna que yace enfrente. Titancayoc Es una área natural de excepcional paisaje, y gran variedad de flora y fauna, ubicado al extremo opuesto a Linti Huatana. Es considerado el bosque de puyas de Raimondi, más grande y denso del mundo, con aproximadamente 400.000 ejemplares. Templo Colonial de Pomacocha A 20 minutos de Bishongo, se encuentra este templo colonial de estilo barroco mestizo, que data de 1730, ubicado en los pintorescos paisajes agropecuarios de Pomacocha, donde se puede disfrutar de su clima cálido. Aventura Historia Encanto de gente Lo espera en Vilcas Raimi Vilcas Guamán Ciudad Inca Ayacucho Quareca Y aqui Y aquí Y aquí Y aquí ¡Gracias!